¿Qué pasó? Bueno, es evidente lo que pasa aquí, pues un boicot por parte de unos concejales amargaros, ¿no es cierto?, que buscan no favorecerle a los cuencanos y a las cuencanas, que buscan ellos simplemente hacer que fracase la gestión del alcalde, pero eso es un absurdo, eso es una aberración. No puede ser posible que no se haya podido aprobar una ordenanza porque ciertos concejales y concejalas simplemente están en contra de que se pueda hacer una coordinación permanente con la Policía Nacional y con el Gobierno Central. Eso es lo que tenemos que rechazar, definitivamente. No se están yendo en contra, por irse en contra del alcalde, por irse en contra de un movimiento, de un proceso político, se están yendo en contra de los ciudadanos. Así que más bien, nuevamente, aquí un llamado a la ciudadanía, a los cuencanos, a las cuencanas, para que demos un seguimiento también y hagamos un control social de qué es lo que pasa con esos concejales que no han permitido la aprobación de esta ordenanza para la regulación del espacio público, que insisto, es significativamente importante. Gracias. 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 Gracias.